¿Qué tal chavales? ¿Cómo están? En el anterior video te enseñé a cómo crear una página de Facebook desde tu celular pero me olvidé decirte cómo agregar un nombre de usuario para que tus seguidores te encuentren más rápido. A la hora de buscar ahí en el buscador de Facebook buscan tu página y tiene que aparecer primerito para eso es muy recomendable ponerle un nombre de usuario. El nombre de usuario es muy fácil por ejemplo es www.facebook.com y el nombre de tu página. Mira, te enseño. Bien, aquí puedes observar mi página que acabo de crear prácticamente desde mi celular fácil y sencillo y puedo observar que digamos el link o el URL pues se ve rarísimo no se entiende de qué trata la página y todo eso para lo cual te voy a enseñar en este video a cambiarlo y que pues tengas una URL personalizada. Estaba pensando hacerlo desde el celular pero no encontré la opción aún no permite cambiar el nombre de usuario de una página de Facebook. De un perfil de Facebook sí permite normal pero en lo que respecta a una página tienes que hacerlo desde una PC o una lag. Para ello vamos a ingresar a nuestro Facebook y bien, podemos observar que yo pues me encuentro ahorita digamos he iniciado sesión en mi perfil de Facebook en la cual administro varias páginas. Entonces fácil y sencillo vamos a ingresar en esta oportunidad aquí le vamos a dar clic ok, podemos darle clic también donde dice ver todos los perfiles aquí te va a mostrar todas las páginas que administras y le das un clic aquí. Si no, también te vas aquí en el menú de los nueve puntitos y luego te vas donde dice páginas y aquí te muestra todas las páginas que administras seleccionas la de tu preferencia obviamente la que vas a cambiar el nombre de usuario y le das cambiar ya estamos aquí en el feed de la página nuevecita creada recién así que te invito a seguirla para lo cual vamos a darle donde dice configuraciones ¿correcto? y en configuraciones rápidamente me muestra para cambiar el nombre de la página y pues poner o agregar en este caso un nombre de usuario ¿no? aquí está, le doy editar y empiezo a escribir un nombre de usuario la otra opción para ingresar es irte donde dice perfil o tu cuenta luego te vas donde dice configuración y privacidad luego le das en configuración ¿correcto? y lo mismo te lleva ¿no? donde puedes cambiar el nombre de tu página y el nombre de usuario en este caso le vamos a dar editar y voy a poner el siguiente nombre espero que esté disponible bien, me dice este nombre de usuario no está disponible entonces vamos a hacer lo siguiente voy a agregarle una S más y me tiene que aceptar mira, ahí ya me sale una buenita de color verde quiere decir que está disponible este nombre yo nada más le doy en guardar cambios ok, me pide que ingrese mi contraseña obviamente ya, muy bien le doy enviar hasta que por fin aceptó la contraseña así que ya está cambiado el nombre de usuario de mi página la cual es www.feybook.com slash tutoriales digitales ok, mira ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a darle inicio ingresamos nuevamente a nuestra página y podemos observar que automáticamente se me ha cambiado el URL personalizado que dice www.com y el nombre de tu página muy fácil querido amigo la cual esto te permite cada vez que te busquen en Facebook te encuentren más rápido y salgas en las primeras búsquedas obviamente fácil y sencillo te invito a ver este video donde te enseño cómo crear una página desde cero suscríbete comparte este video nos vemos en el siguiente